¿Se escala o no se escala? ¿Qué pasa? Nos tenía un poquito abandonados, estamos retomando la actividad, hemos tenido una lesión importante en el dedo, vamos a ver qué tal se está recuperando, así que hemos venido a hacer un poquito de bloque, un poquito de rodaje y nada, vamos a ver si se escala o no se escala. Modo recovery, mucho esparadrapo y temperatura alta, así que magnesio líquido y un gato duro, hoy toca romitos, regletas, plaquitas y a disfrutar. So better hold on tight, out for blood, better run and hide. Feel the dark creeping up on you, better say your prayers before I make my move. Oh, 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 oh 3 bloques y ya voy sin piel no sé lo que voy a poder aguantar, el dedo bien, la piel mal no sé lo que voy a poder aguantar, el dedo bien, la piel mal no sé lo que voy a poder aguantar, el dedo bien, la piel mal no sé lo que voy a poder aguantar, el dedo bien, la piel mal no sé lo que voy a poder aguantar, el dedo bien, la piel mal bueno se acabó el test 6 a 6 b 6 c algún 7 a bien si hay que coger regletas muy mal tengo un poquito de dolor habrá que esperar a mañana a ver si se inflama o no el dedo y nada es hora de recoger y irse para casa una cosita más el esparadrapo para casa no cuesta nada lo metes en la mochila y dejamos el sector un poquito más limpio